NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN La mami está ready, en la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready, los barcos están ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Trompe, trompe, trompe Trimpe, trompe, trompe Es el cuerpo llano Trompe, trompe, trompe Trimpe, trompe Are you right? Trompe, trompe, trompe Trimpe, trompe, trompe Trimpe, trompe, trompe Trimpe, trompe, trompe Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbu No curva más caliente que su rai tru Enséñame si quieres la actitud, mami Tire, go, tire, go, tire, go Tiempo, llegó el momento, baby Depende de control, amájame Si el cuerpo más se un chote, whistro Súbese el temperamento Dame el movimiento, lento, lento Trimpe, trompe, trompe Trimpe, trompe Es el cuerpo llano Trimpe, trompe, trompe Trimpe, trompe Tiempo, trompe, trompe Trimpe, trompe Chibuvio Tiempo, tiempo, trompe Trimpe, trompe Tiempo, tiempo, tiempo Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta a getta No escondas todo eso que traen Yo un baby que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta a getta No escondas todo eso que traen ¿Qué pasa sosio que la que ha? Piche wey, pensaste que ser un mame Y no voy a dar prensa y me descalpe Y era un mawey, pero no venden ni en mi fe No das para nada, conmigo está frito Leiche que el sweet Que se le pega el pala en el amas con D3 Y yo soy la pesadilla de todos los tris Y hacerte que hago el magazine Conmigo no te la guille, pa' de lister Y dale te rompe, rompe, rompe Gring y ya Rompe, rompe, rompe Es cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Gring y ya Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The way she move y ya Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Oh, oh, en directo Oh, oh, nadie han chillado Cono Jedi Monserrati, D.A. Yurva Fish So fish Daddy Yankee Got the records Who's this?